Como ya es una costumbre, el programa Mujeres Saludables, estamos en esta Vuelta al Lago visitando las cinco comunidades que nos hemos propuesto, que fueron Jimanidu, Berge, La Descubierta, Villa Jaraguay, finalizamos con los ríos. El objetivo es en esta Vuelta al Lago realizar 250 mamografías. Ya en lo que va de 2019 hemos realizado más de 225 operativos y queremos completar en lo que queda del 2019, queremos completar la cifra de 300 operativos. En la mayoría de los operativos iniciamos con una charla de orientación, una charla que lo que habla es de la detección temprana, cómo debe de ser la detección temprana en el cáncer de mama, que es la única causa por la cual una mujer puede salvar su vida.